Este es el número de serie y modelo de la transmisión. Entonces aquí tenemos el nivel de aceite de la transmisión o servotransmisión, como la quieran llamar. Este drenaje que hay acá, si lo ven, aquí hay un drenaje, es del tanque hidráulico. Cuando vayan a cambiar el aceite hidráulico, el técnico pone una manguera aquí, pone el tarrito acá, suelta este tapón y drena todo el aceite. ¿Cuándo se cambia el aceite? ¿Cuánto aceite hay ahí? Hay 27 galones. Ah, chevó. Puso 46. Ah, igual está en el manual. Sí, dice motor detenido, engine stop. Y el nivel va a ser máximo y mínimo. Tira, ven. Por este lado, motor en caliente. Sí, o encendido. Nivel max mínimo y nivel max. Listo. ¿Ese es servotransmisión? Sí, señor. Normalmente el nivel más engañoso en maquinaria es el de la servotransmisión. ¿Cuánto se detraga esto? Este son 16 galones. Ah, ahorita lo comprimo. Ahí estamos en... Ah, ok. Un stop. Mira. Tiendo con caliente. Nivel más engañoso. Vamos a ver. Gracias.